Los hombres, por un lado, están en esta carrera a través de trabajar más y tener más dinero para consumir más, para darle a su familia en lo que los medios, la televisión les dicen que van a dar estos diferenciales de felicidad. Si compras un televisor más grande o tienes un carro, ya tienes un carro, quieres uno mejor, más nuevo, etc. Y los hombres en general han aplicado a su norte, de un liderazgo y estar en la casa, presente, o sus familias, porque están demasiado ocupados trabajando y creen que si proveen dinero, ya cumplieron. Por otro lado, las mujeres están atrapadas en esta difícil posición entre la espada y la pared, porque por un lado, creo que se les ha enseñado a esta generación de mujeres que no está bien como había sido hasta entonces, y en muchos sentidos no estaba bien, por cierto, sino que ahora no deben quedarse en sus casas con sus hijos y conformarse con ser esposas y madres, sino que tienen que salir a tener una carrera. Y es increíble como varias veces las mujeres escuchan este discurso que tú tienes que estudiar, tienes que ir a la universidad, deben dar que tengas un medio para ganarte la vida, porque ya el matrimonio no es ningún tipo de garantía. Lamentablemente, en nuestro contexto, vemos cómo cada vez la familia se debilita más.